Yo te propongo que nos amemos, nos entreguemos y en el momento que el tiempo fuera, no cola más. Yo te propongo darte mi cuerpo sin más que hablar y mucho abrigo y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz. Yo te propongo de madrugada, si estás cansada, darte mis brazos y en un abrazo hacerte a ti dormir. Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma senda y continuar después de amar al amanecer, al amanecer, al amanecer, al amanecer, al amanecer. Yo te propongo brindarte a ti mi paz, esta canción del rey de Brasil, Roberto Carlos. Brindarte a ti mi paz. Vamos a seguir hablando de la paz. Con paz podemos disfrutar de nuestros dones, nuestros talentos, de la vida. Podemos resetear nuestro cuerpo, aún en momentos difíciles, pero también resetear nuestra mente, nuestra corazón, nuestra alma, nuestras emociones. Ayer hablaba que el arte de la paz está basado en cuatro virtudes que tienen que ver el valor, el amor, la sabiduría, la amistad. Hay que ser valiente para enfrentarse a sí mismo y decir no estoy bien, no me gusta esta situación, quiero estar mejor. Hay que ser valiente para reconocer y avanzar. Y hay que aplicar voluntad para tener sabiduría. Y también hay que ser súper inteligente emocionalmente para decir oye, yo funciono con amor. Necesito del amor de una mujer para inspirarme, para nutrirme de esa otra mejor mitad de la cual fui separado antes de llegar a este mundo. Bueno, y también tener la suficiente, no sé, soltura, jovialidad para decir, hey, me gusta estar con mis amigos, quiero reírme, quiero jugar, quiero conversar, quiero también que me aconsejen, qué sé yo. Valor, sabiduría, amor, amistad. Va, sa, am, am. Va, sa, am. Bien, estoy compartiendo una traducción que hice de un libro del inventor del Aikido que se llama Morihei Uechiba que tiene que ver con la ciencia y el arte de estar en paz. Tenemos que tener esas cuatro cosas. Hay gente diciendo, voy a estar en paz, voy a ponerme frente a una muralla blanca y voy a meditar. Hay gente que anda totalmente desconectado de sí mismo y de la realidad. No, bueno. Nosotros somos seres gregarios, somos parte, no sé usted, pero yo soy parte de la humanidad. Yo no soy solo. Y soy parte de la divinidad también. Sí, pues. Y usted también. Voy a seguir entonces compartiendo estos valores, estas ideas, estos preceptos, estos consejos, estas órdenes, para el que quiera tomarlo así. La esencia del arte de la paz es limpiarte de la maldad y armonizarte junto con tu ambiente. O sea, no es que yo esté en paz y vivo en un ambiente caótico, desordenado, sucio. No, no, no. Mi ambiente tiene que reflejar mi paz. Debo vivir en un lugar, por pequeñito que sea. Usted está en una cárcel. Bueno, téngala limpia. Tenga un dibujo lindo ahí o haga arte, téngalo ahí. Ambientes lindos, ordenados, limpios. La esencia del arte de la paz es limpiarte de la maldad, de las cosas que me perjudican, que van y que me quitan, que me dejan la puerta abierta a cosas no buenas. Y armonizarte junto con tu ambiente. Se dice que uno no es un organismo en un ambiente, sino que uno es un ambiente-organismo. Yo soy parte de lo de afuera también. Lo de afuera refleja lo de adentro. Algunas personas se quedan con que la ropa refleja a la persona. Puede ser. La postura refleja a la persona. Cómo se para, cómo camina, cómo habla, de qué se ríe. ¿Quieren conocer a una persona? Véanla. Mírenle cómo camina, cómo habla, de qué se ríe. Vean sus gestos. Todo está comunicando. Pero hay un paso más allá. Es ver el ambiente en el cual se desenvuelve. Insisto, una persona puede estar en una cárcel, o sea, un ambiente pésimo. Pero tal vez en su celda está todo lindo, está todo limpio. Uno puede estar en una casa que no se siente bien. Y uno va y tiene todo ordenado y todo limpio. La esencia del arte de la paz es limpiarte tú a ti mismo, yo a mí mismo de la maldad, de la mentira, del engaño de este mundo. Y armonizarme luego con mi ambiente, el ambiente donde vivo, la música que escucho, las palabras que profiero. Y aclarar tu senda, tu senda, tu vía, tu camino de todo obstáculo y barrera. Eso. Yo me hago cargo de mí mismo. Soy un hombre. No soy un niño. No necesito que vengan, oye, yo te voy a ayudar, que yo te voy a... No. Yo me hago cargo. Soy un hombre. Si usted es una mujer, usted se hace cargo de una mujer. Hacernos cargo de nosotros mismos, de limpiar, de ordenar, por dentro y por fuera, todo el ambiente en que nos desenvolvemos. Por lo menos la parte del ambiente que nos corresponde a nosotros. Yo, por ejemplo, lo que yo hago físicamente es hasta barrer mi calle. Alguien me decía, ay, está igual que las viejas por esta calle. Yo tenía un vecino, Raúl Donoso, lo veía barrer y lo miraba, hola vecino, y yo también barría. Y este vecino, Juan Acosta, que cumplió 100 años hace pocos días, barriendo su calle, ordenando su jardín. Hoy día estuve con mi amigo Christian Díaz, el músico, el cantante, el multi-instrumentista, el que hace de Bon Jovi y de otro artista. ¿Sabe lo que hicimos? Nos fuimos a jardinear. Hoy día, amigos, vamos a trabajar en el patio. Estuvimos trabajando los dos. Chuzo, sacando malezas, regando, ordenando rocas, caminos y cosas. Y fue muy provechoso. Obviamente terminamos nuestra jornada cantando. Bien, la esencia del arte de la paz es limpiarte de la maldad y armonizarte, vivir en un ambiente armónico junto con tu ambiente y aclarar tu senda. Uno puede tener un camino claro, yo voy para allá, pero a veces empiezan a aparecer obstáculos, gente, situaciones raras que a veces no se dé claro, que nos entristece en el alma, que nos insegurizan. Bueno, ¿y qué tengo que hacer yo ahí? Yo tengo que aclarar eso. Claro, yo lo hago con ayuda del cielo, yo pido arriba, oye, ayúdenme, guíenme. Pero una vez que pido la ayuda yo no me quedo así. Yo voy y hago mi parte. Y en eso las cosas se empiezan a aclarar. Se dice que estamos en un mundo que es materialista, que la gente de aquí es la materia nomás. Quiere un, no sé, quiere un auto nuevo, quiere esto, quiere cosas. Siempre cambiando cosas por cosas más nuevas. El consumismo, que se llama. Yo estuve ahí en Argentina y el padre de Andrés, en la casa que yo estaba, era un vendedor. Y un día llegó a un campo y dijo, oiga, ¿y esos fiat que están ahí? él vio, él venía de una familia europea, gente que han sobrevivido a guerras y todo, y que han avanzado con el área industrial. Miró con, con mucho poder y conocimiento unos fierros que están ahí. ¿Cuánto valen esos fierros? y le dieron un precio al kilo. Bueno, lo vendemos. Pero, ¿sabe qué le dijo? Yo soy vendedor, yo no tengo hora para pagarle eso. ¿Qué le parecería que yo tomo esos fierros porque esa es una máquina y los junto, los armo, hago andar esta máquina y la hago trabajar y de ahí le voy pagando el valor. La persona dijo, oye, esa era nomás posible. No me da lo mismo porque son fierros. Para mí son fierros nomás. Pero para el padre de Andrés era una máquina poderosa. Y esa máquina poderosa que hace chapas, que estampa en metal grueso, ahora lo hacen con láser. Pero fíjense que el láser lo hace en unas chapas, en unas planchas más delgaditas. Esto lo hace en unas planchas gruesas. Nadie hace eso. Y esa máquina que ya tenía, era del siglo pasado, sigue funcionando y es el sustento de esa familia. El materialismo a veces nos obliga a estar metidos en una rueda de hámster de cambiar cosas. No. Porque no disfrutamos de lo que tenemos. ¿Saben que yo toco guitarra en esta guitarra que vale 40 mil pesos? Eso es como 40 dólares. Y suena bien. Afina bien. Yo no necesito tocar en una guitarra de 20 mil dólares. Si alguien la puede tener, genial. Pero esto lo digo para la gente en general. La única cura para el materialismo, esto lo escribe en el arte de estar en paz. La única cura para el materialismo es purificar, es hacernos puros nuestros sentidos. Y él habla de seis sentidos, no cinco. Él habla de los ojos, la vista, los oídos, lo que escuchamos, la nariz, lo que olemos, la lengua, lo que probamos, el cuerpo, como lo usamos, y la mente. Es rodearnos de cosas puras. Hoy día hablé con una señorita de Perú, Ángela Reyes, y ella está purificando su cuerpo. Súper bien. Pero uno puede purificar más cosas. La mente, el ambiente. ¿Sabía usted que sus palabras afectan el ambiente? Lo que yo digo que primero lo pienso y lo siento, tiene la posibilidad de materializarse. Tengo una pariente mía que hace tiempo que no hablo con ella, que siempre hoy que tengo problemas de plata, problemas de plata, la plata y la plata y siempre habla de eso. Y todos venimos de los barrios y de los mismos ambientes. Pero yo siempre porque mira sus amistades, que llegan con sus autos, claro, los autos lo están pagando al banco o viven en sus grandes departamentos que lo están pagando al banco. Y ella quiere vivir a ese nivel. ¿Y por qué vivir a ese nivel? ¿Por qué? ¿Por qué no vivir al nivel que a uno le corresponde y disfrutar de la vida de uno en paz? Recuerdo cuando estaba en un lugar que se llama Ensenada en el lago Yanquihue sur de Chile una casa de una familia mapuche donde durante cinco años estuve yendo a los veranos allá a acampar en el patio de ellos. Y una vez entrevisté al dueño de casa y le dije ¿qué esperaba usted de una mujer antes de elegir a su esposa que se llama Elizabeth? buscaba algún tipo de característica especial y él me dijo mira que que fuera una buena dueña de casa y una buena madre y eso nada más. Y cuando le pregunté a ella la misma pregunta me dijo que fuera un hombre trabajador y cariñoso nada más. Pero vivía enfrente de un lago ahí estaba en una casita pequeñita y eso era todo. A veces uno se llena de tantas cosas no que necesito esto que lo oro ¿por qué? Me acuerdo una vez un amigo o un ex amigo mío él muy correcto todo porque él tenía un ambiente religioso desde niño entonces él era muy puro estoy siendo irónico y yo le dije oye amigo ya es mucho tiempo solo y yo conozco la soledad y en soledades a veces se crean malas costumbres para hombres y para mujeres también en circunstancia que lo veía que él ejercía algún tipo de atractivo en ciertas féminas que le daban vuelta me dice no es que yo y de repente veo que tiene una foto de una mujer como una supermodelo de no sé de Hollywood una actriz así pero ya pero la perfección máxima y le dije ¿ese es tu modelo de mujer Kanda y Kanda? me dijo bueno sí aspiro a una princesa ya y él es de origen no es de esos orígenes nórdicos ni nada porque es una persona muy autóctona chilena sureña me estaba mostrando una mujer espectacular así alta no sé de una tez diferente la de él todo diferente así que le dije estaba esperando una princesa y le miré y le dije y si apareciera esa princesa en tu vida ¿vería en ti un príncipe? y mi amigo absolutamente abandonado su cuerpo su intelecto funcionando rápidamente pero su cuerpo abandonado sus emociones por otro lado un nivel de prejuicio bueno le dije si encuentras esa mujer encontraría entre un príncipe y como que penetré tan fuerte con mi argumento que me dijo no ah le dije que listo y me fui la única cura para el materialismo es purificar nuestros sentidos hacerlos puros ver claramente escuchar claramente eso y no solamente claramente purificar tiene que ver también a veces con sanear cosas malas ideas malas prácticas malas hasta una mala forma de sentarse eso vivir vidas bien vividas eso empieza a curar el materialismo si los sentidos son obstaculizados no estoy viendo bien no estoy pensando bien nuestra percepción es sofocada o sea no alcanzamos a percibir la realidad y mientras no percibimos el tiempo avanza avanza y avanza y de repente pasan años y estamos pegados en las mismas cosas de siempre no hemos avanzado en nada ese ex amigo quería tener poco menos como no sea una supermodela al lado de él pero el tipo era una persona media o menos que el promedio o sea no creo que nadie se fijaría en esas condiciones en él diferente cosa si él realmente se se ama a sí mismo y purifica su sentido y se hace cargo de su vida cada oveja con su pareja mientras más obstaculizados más contaminados son nuestros sentidos esto crea un desorden en uno algo que no está ordenado que no está bien que no está en su sitio y eso provoca el desorden en el mundo y es el más grande mal de todos es la raíz de todo mal limpiamos nuestro corazón dejemos libre nuestros sentidos sufocados dejémoslo funcionar sin obstrucción y nuestra alma y nuestro cuerpo y nuestra mente alma cuerpo mente resplandecerán toda la vida todo lo que vivimos todo lo que vemos es la manifestación de nuestro espíritu eso que somos que está más allá de nuestros pensamientos ese silencio entre nuestros pensamientos el veedor el observador ese somos nosotros y toda la vida es la manifestación de eso para bien o para mal como decía hay gente que siempre habla en negativo hay que no quiero esto que me carga esto y atrae eso porque le pone esa emoción emotion pone en movimiento todo eso negativo y lo atrae crían hijos así se han fijado esos niños aquí están así van a ser adultos del lado oscuro sin duda a menos que los adultos que están a cargo cambien ellos los niños imitan a los adultos toda la vida para bien y para mal es la manifestación del espíritu la manifestación del amor cuando uno pone amor en las cosas hasta las plantas crecen mejor hasta la comida sabe mejor me acuerdo una vez que tengo una prima que ahora está muerta que estaba haciendo las lentejas estaba revolviendo la olla de lentejas con una cuchara de madera y estaba maldiciendo o sea no maldiciendo la comida pero no es que estos huevos así y dice oye ¿quieren quedarse a almorzar? y yo no gracias la vida es la manifestación del espíritu y del amor que le pongamos o la falta de amor que le pongamos a las cosas aquí me están viniendo a visitar este es mi amigo se los voy a presentar este es Leonardo este es el tío de Rubilar es el gato alfa del barrio el gato más grande que he visto en mi vida y siempre está conmigo me va a buscar me pone sus patitas y ahora últimamente anda muy cerca aquí es como una especie de león en miniatura váyanse es muy grande bien toda la vida es la manifestación del espíritu la manifestación del amor y el arte de la paz es la más pura forma de esos principios también es parte de la manifestación de la vida la paz en la paz les recuerdo que hasta se regenera el cuerpo por eso dormimos en la noche nuestro cuerpo nuestra mente nuestras emociones buscan paz les recuerdo que en medicina viendo que los animales cuando enferman se aislan duermen más buscan el silencio la oscuridad por eso es que hacen esos comas inducidos hacen que la gente esté tranquilita dormida para que el cuerpo se equilibre y se auto repare un guerrero es un experto también en el arte de la paz y antes de entrar en combate está encargado de detener las disputas detener las disputas una vez conté una anécdota en un bus micro les dicen acá un bus colectivo le dicen en Argentina que al fondo del bus y a un tipo que se entrenaba en artes marciales en artes marciales estas de Morihei Wechiba del Aikido estaba ahí súper entrenado en todo atrás sentado atrás al lado de la puerta de atrás del bus y subo un tipo gigante grande así maldiciendo no pagó el pasaje empujó a un tipo así y toda la gente como que se asustó y venía gritando y él dijo bien voy a practicar todo lo que sé voy a tomar su mano se la voy a doblar para controlarlo son llaves voy a tomar su mano se la voy a levantar y lo voy a empujar por la puerta de atrás hacia afuera así con técnicas de artes marciales muy sutiles lo voy a sacar y voy a practicar lo que sea y ahí estaba él esperando que el tipo se acercara para practicar su arte marcial pero antes que llegara al asiento de él un abuelito que estaba delante le dijo se paró el hijo hijo disculpe disculpe que le hable que le dirija la palabra le dijo todos hemos tenido un mal día yo lo veo que usted está enojado seguramente pasó algún mal día pasó algo extraño yo ya soy un hombre mayor ya pero yo lo veo como un hijo ¿por qué por favor no se sienta conmigo y me cuenta lo que le pasa? yo lo voy a escuchar ¿y sabe lo que pasó? ese hombre grande se puso a llorar y lo abrazó y el viejo lo abrazó y ese hombre se sentó ahí y listo se acabó y el artista marcial dijo wow yo me creía una ikidoka un practicante de este arte marcial de no sé qué edad que era un maestro en esto sin embargo me di cuenta que este anciano es un verdadero maestro cada maestro cada guerrero está encargado de detener toda disputa el amor universal funciona de muchas formas a veces no funciona también hay que ser claro hoy día fuimos con mi amigo Cris a comprar unos sacos de plástico grueso para echar escombros porque íbamos a limpiar el patio compré 20 sacos íbamos caminando hacia la ferretería y me dice oye ¿qué te pareció Argentina? le dije que me encantó Argentina me encantó la gente en Argentina tú entras a cualquier lugar y se siente en espíritu la gente te mira a los ojos hola buenos días ¿qué deseas? y fuimos nosotros a este lugar a comprar tanto así ¿qué querés? o así como que me iban a hacer un favor y le digo a mi amigo totalmente distinto a esto no quiero unos sacos le dijo y deme 20 sacos me miré así ya me trajo los sacos que se yo ¿cuánto le debo? paguele y voy de otra persona y dije bueno este otro tipo me va a atender mejor ¿qué es lo que va a pagar? y dije yo no pertenezco a esta raza yo no pertenezco a esta raza espiritual no tengo nada que ver con esta gente nada esa forma de tratar era justamente pensé cualquier persona común y corriente cae en la misma vibra y hasta puede discutir con ella para mí eso no vale la pena el combate ¿no? chau el amor universal funciona de muchas formas a veces no funciona nos protege vemos al otro que está en otra frecuencia y uno sigue en la frecuencia de uno cada forma deberá ser libre de expresarse el arte de la paz es universal funciona en distintas partes en distintas formas hay países por ejemplo que para relacionarse bien como me pasó en la Argentina si miran los ojos la gente o en Brasil me pasó lo mismo en Río la gente sonríe hola ¿cómo está? buenos días hay gente en otros países asiáticos que no hay que mirarse los ojos es una falta de respeto hay distintas formas pero el amor detrás es el mismo o la falta de amor es el mismo como me pasó cuando fui a comprar cada maestro cada persona que está avanzando en una maestría en entrenarse a sí mismo en armonizarse con su ambiente en volver al centro al camino de la paz cuando uno es desviado cada maestro indiferente de la era del lugar escucha el llamado interior del espíritu de eso que somos adentro y consigue la armonía con su ambiente con el cielo y con la tierra no necesariamente con todas las personas o individuos porque hay gente que están viviendo su propio proceso quizás qué les pasó a esas personas qué tipo de vida llevan esas personas que atienden algunos negocios aquí en Chile no lo sé y no lo voy a averiguar no tengo tiempo no me interesa de hecho cada uno escucha el llamado y consigue la armonía con el cielo y con la tierra estoy aquí en mi mundo hay muchos senderos que llegan a la cumbre de la montaña pero solo hay uno hay una sola cima que subir hay muchos senderos cada uno que elija el suyo algunos se van a demorar más otros se van a demorar menos otros se van a ir para abajo y después van a subir yo no lo sé yo soy un individuo puedo procurar solamente yo armonizarme y de ahí estar con los míos como pero no voy a cambiar a nadie y no puedo pretender que desde mi amor cambie la gente no, recuerda lo he contado muchísimas veces dos señoritas que salieron de Argentina justamente a estar dijeron no, que si nosotros damos amor a la gente la gente va a cambiar porque la gente es como un espejo de uno así que si vibramos en amor vamos a andar dando amor así que en estas vacaciones vamos a dar amor y salieron con su sonrisa y su mochila y llegaron a un lugar ahí cerca de Bolivia y tocaron la puerta en un pueblo cualquiera porque el amor los iba a proteger y salió un tipo y le dijo ¿qué quieres? no, es que venimos con mi amiga venimos viajando y tenemos una cruzada de amor y queríamos quedarnos aquí por favor que nos ayudara queríamos armar nuestra aquí está Rubilar saluda hola queríamos armar nuestra tienda en su patio si es posible le dijo no, quédense aquí señorita le hizo pasar una pieza y la noche junto a otro tipo emborrachado las despertaron para que bailaran con ellos las violaron y las mataron yo hablo de amor pero no como ahora la gente debemos ser de mente abierta pero no tanto que eso nos caiga el cerebro este mundo no es nuestro mundo punto entonces con los pares uno puede compartir bien amor uno puede tratar de empatizar hasta con el vendedor un poquitito pero uno tiene que ser inteligente este no es nuestro mundo hay muchos senderos hay muchas formas entonces uno tiene que adaptar la forma a la cultura en que esté hay lugares en que uno debe protegerse debe protegerse y mejor mantener distancia de la gente es una forma suprema de amor de amor hacia el sí mismo amar al prójimo como a sí mismo no más ni menos y el prójimo no es toda la gente el que está próximo a nuestra alma el semejante ¿qué significa el semejante? el que es como uno y no toda la gente es como uno hay gente que está maldita que son desalmados no tienen alma de verdad y no me corresponde a mí cambiarlos ni nada yo hablo no va a convencer a nadie estoy hablándole a mi tribu a mi clan ni siquiera tribu tribu viene de tres que viene una palabra romana de bueno clanes algo mucho más grande tiene que ver con la raza espiritual la lealtad y la devoción lideran el valor lealtad y devoción ¿a qué? uno tiene que ser aleal a sí mismo a sus principios a sus señales a su eso si uno está bien conectado con la divinidad uno avanza así siendo leal oye realmente quiero esto voy por aquí no quiero esto no voy a ir por ahí eso el valor lidera el espíritu del propio sacrificio se dan las cosas más nimias ah ya voy a tener mi ambiente ordenado y limpio y de repente está todo desordenado y sucio y como que no ni siquiera voy a pensar voy a salir no anda ordena y limpia haz lo que te propusiste y para eso se requiere valor también esto no es valor de ir a vencer a nadie ni a pegarle a otro ni convencer a la multitud el valor de enfrentarse al self a sí mismo eso es valor el valor lidera el espíritu del propio sacrificio y haz lo que tengáis que hacer el espíritu del propio sacrificio crea la confianza en el poder del amor cuando uno no tiene la voluntad de hacer algo y va y lo hace igual sin voluntad ¿sabes lo que pasa? despierta la voluntad y uno se siente bien y uno entiende cosas y uno se transforma en su propio padre en su propia madre en su propio sacerdote uno es uno yo soy eso yo soy no soy otro no el que quiere el que pretende otro yo soy yo el arte de la paz no confía en armas o la fuerza bruta para tener éxito ¿en qué confiamos? ¿cómo sabemos que vamos a tener éxito en tener paz? nosotros nos ponemos en armonía con el universo eso es lo primero cuando uno habla al cielo yo no le hablo al cielo como que bueno como un rito porque para que me vaya bien para no tener mala suerte yo lo hago porque yo soy eso es como es como cuando uno habla con su padre o su maestro mi padre y mi maestro y el suyo no son de este mundo ¿se acuerdan que él decía eso? que mi padre no es de este mundo que el reino es del reino de los cielos acá no es nuestro mundo el arte de la paz no confía en las armas o la fuerza bruta para tener éxito nosotros nos ponemos en armonía con el universo manteniendo la paz en nuestros propios reinos ¿cuál es nuestro reino? donde nosotros reinamos a veces puede ser nuestro cuarto nuestra casa nuestro lugar a veces podemos influir en más personas pero es el ámbito en que nos desenvolvemos y en el cual nuestra voluntad nos afecta de ahí para allá el reino del otro si el otro tipo está en guerra o está en un reino desordenado yo no puedo hacer nada excepto seguir siendo yo el arte de la paz no confía en las armas o la fuerza bruta para tener éxito nosotros nos ponemos en armonía con el universo manteniendo la paz en nuestros propios reinos educándonos ¿se acuerda alguien aquí lo que significa educar educación ¿alguien sabe? educándonos viene de educere que significa hacer salir lo mejor de nosotros hacer salir lo mejor de nosotros lo mejor en todo educarnos ¿se acuerdan que entre los pilares para tener paz está la sabiduría? eso tiene que ver con educación se escribe con educere realmente aquí nos quedan educere con ch no es educere pero es eso hacer salir lo mejor lo mejor de nosotros nosotros nos ponemos en armonía con el universo manteniendo la paz en nuestros reinos la paz hay que mantenerla no es que ahí está la paz mira que lindo está todo ordenado estamos todos en paz no el mal no descansa y va a venir a desordenar a meter ruido a producir inseguridades desesperanza ¿y quién va a venir a arreglar esto? el que está allá uno tiene que hacerlo tenemos que ser proactivos por la vida el orden la paz manteniendo la paz en nuestros propios reinos educándonos en la vida y remediando la muerte y la destrucción ¿qué remedio puede tener la muerte y la destrucción? ¿cómo remediamos la muerte? una de las formas de remediar la muerte es entender que el fin de un proceso puede ser el fin de ese proceso pero el sujeto parte del proceso continúa en otros procesos la vida termina aquí para un individuo un ser pero termina aquí aquí en este plano la vida no tiene límites la vida continúa nadie está muerto realmente y son muchos más los que están allá los que cruzaron el umbral que todos los que estamos aquí son muchos más escuchen los que cruzaron el umbral y la luz que los que estamos aquí son una abrumadora mayoría somos en comparación los que estamos aquí no somos nada esta es una zona de tránsito para entrar después en la vida de hecho al mismo Galileo le preguntaron oye maestro bueno qué puedo hacer yo para entrar en la vida porque partían de la base que esto es un preámbulo de vida en que hay un cuerpo biológico en el cual estamos y aprendemos pero ese cuerpo biológico tiene una duración no así nosotros ¿se entiende? la respuesta del Galileo fue primero le dijo no hay maestros buenos no existe ningún bueno aquí el único bueno está allá segundo si quieres entrar en la vida y le cuenta una un cuento de una persona que habían asaltado y pasó un religioso máximo experto en la religión y vio a este tipo que lo habían asaltado que estaba botado y miró para el otro lado y pasó un escribo una persona que estaba acostumbrada a escribir las cosas importantes tomando notas de todo así todo ordenado también relacionado con la religión y no hizo nada y después viene un hombre que no tiene nada que ver con la religión pero nada es cero pero es un buen individuo es una buena persona es un es un hombre que está haciendo el bien sin preocuparse de hacer el bien en automático fue y dijo oye ¿qué te pasó? lo habían apuñalado dijo yo te ayudo ven y lo llevó a un lugar y dijo oye mira aquí les dejo unas monedas que se yo pero este hombre necesita ayudar y se fue no se lo llevó a su casa no se hizo cargo de él el resto de su vida no simplemente llevó al tipo del punto A al punto B donde hay otras personas que le iban a ayudar en la vida en la vida real puede ser un consejo o hacerse ayudar a algún amigo algún prójimo o alguien hacer algo por alguien afuera dijo ¿quieres entrar en la vida? haz lo mismo es como decir oye nosotros pertenecemos al clan de la humanidad si ves a uno que necesita de una ayuda que tú le puedes dar hay cosas que uno no puede hacer por otro pero si puedes hacerlo hazlo eso tampoco es que uno ande buscando ya ¿quién vamos a ayudar? no hay que tener equilibrio mantenemos la paz en nuestros propios reinos nos educamos en la vida y remediamos la muerte y la destrucción a ese tipo que habían apuñalado hasta se podía ver ido de este mundo o cuando las cosas se están destruyendo cuando la armonía se está quebrando uno la puede aplicar su voluntad a veces no a veces hay que dejar que las cosas se destruyan para que una nueva cosa nazca este libro tiene que ver con el arte samurái ¿qué significa samurái? ¿alguien sabe lo que significa samurái? es uno quien sirve y se adhiere se pega al poder del amor hay un poder en el amor cuando uno realmente está bien está en paz está feliz siente empatía por otro no es que sienta empatía por todos eso no existe hasta el propio carpintero una vez llegó un tipo le dijo oye déjame ser tu discípulo y él dijo no no aléjate porque hay gente que no está preparada para subir una montaña uno tiene que subir con gente que sepa subir montaña si no va a poner en peligro al resto del grupo y se va a poner en peligro en sí mismo y la vida es más que subir una montaña estas cosas son para uno no es para ir oye es que tú que en el camino de la paz tenés que escuchar esto no esto es para el individuo no es para que oye convenza cada uno se tiene que hacer cargo de sí mismo y en el caminar en este sendero hacia la montaña claro indefectiblemente uno se va a encontrar con gente que está en la misma sincronía y a veces con gente que no uno puede ser un ejemplo para otro un ejemplo silente tal vez decir alguna cosa si a uno le preguntan pero querer despertar a la humanidad es absurdo querer cambiar a la pareja al papá a la mamá a la cual menos menos no existe eso cada uno tiene que hacerse cargo de su reino el mío mantener la paz en nuestros propios reinos no en el reino de mi hermano o hermana o tío o abuel no claro si puede afectarlo porque son personas que ya van en armonía por lo que sea maravilloso pero a menudo no funciona así de hecho la gente pierde el tiempo tratando de cambiar a los otros hace que los otros se enojen dejen los que vivían sus procesos una persona muy pura a veces necesitó irse al extremo de ser un borracho un drogadicto y después que se hizo daño o casi se hizo daño se da cuenta y vuelve al centro cada uno tiene su propio camino usted haga bien el suyo eso mantenga en paz su reino todo armonizado con el universo todo limpio todo ordenado y conectados con el poder de arriba eso bien será hasta mañana buenas noches chau chau